Representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la Presidencia visitaron Paso Canoas el fin de semana para analizar aspectos en torno a los puestos comerciales que existen a lo largo de esta región fronteriza en la zona sur. Aspectos como el respeto al derecho de vía fueron tocados durante la visita de los jerarcas con el alcalde de Corredores Carlos Viales y con el diputado liberacionista Gustavo Viales. Los comerciantes de esta zona esperan soluciones en medio de la situación de incertidumbre que viven cada día. Para mí es importante que lo hagan y que nos sirva para todos porque en realidad reconozcan la necesidad que tenemos las personas que no estamos con profesión aquí y vivimos de estas chinas. Puede ser que en el futuro sea la salida de la parte social de toda la gente que nos trabajamos. Personalmente tengo 31 años de trabajar acá en el área de Paso Canoas y durante esos años siempre ha habido problemas, verdad, con los chinamos y con el comercio acá. Pero en este momento sí nos sentimos un poco preocupados por lo que está sucediendo porque nunca se había dado tan fuerte que de parte de la municipalidad haya tantas represalias para tratar de quitar el comercio. Y es que el respeto al derecho de vía que pide el Ministerio de Obras Públicas y Transportes causa inseguridad dentro de los comerciantes en Paso Canoas. Lógicamente que el MOP por ley tiene sus distancias que tiene que tener la carretera y todas las construcciones se encuentran fuera del margen mínimo de esas distancias que tiene establecidas el MOP. Eso ha ocasionado una inseguridad jurídica acá en Paso Canoas, tanto los comerciantes al lado tico y como los chinameros, ya que no pueden hacer la solitud de uso de suelo y renovar sus patentes porque el INDES no les puede dar la concesión porque no están dentro del reglamento de ley de lo que tiene establecido las rutas nacionales. Con la visita de los representantes a esta zona del país, buscan un acercamiento para darle una buena solución a un tema que tiene años. Con el objetivo de buscarle una solución definitiva a la problemática que se nos ha presentado con la aplicación del nuevo reglamento de concesiones por parte del INDES. En aquellos entonces, cuando era el IDA, pues no teníamos ningún inconveniente porque ellos emitieron sus planos y sus derechos de posesión y la municipalidad, pues lógicamente, daba los permisos de uso de suelo y las construcciones. Hoy, con la aplicación del nuevo reglamento, pues entran algunos otros actores que no se encontraban en aquel entonces, como es el MOP y como es el MINAED y obliga a que todos aquellos terrenos que están a la margen de las rutas nacionales, pues los alineamientos tienen que haberlos el MOP. Por el momento, los comerciantes en esta zona siguen con muchas dudas en torno a su futuro.